Cuando llegué a Australia por primera vez tenía claro cuál sería mi destino. Llegué directamente a Byron Bay y me enamoré de ese lugar en el que estuve viviendo cuatro años. Es uno de los destinos más atractivos de toda Australia, donde encontrarás gente de todas partes del mundo y es que Byron desprende una energía especial que no deja a nadie diferente. En este vídeo te voy a dar cinco razones por las que elegir Byron Bay para estudiar y vivir tu aventura en Australia. Si lo que estás buscando en Australia es vivir en un lugar diferente y más tranquilo que una ciudad, Byron Bay es tu lugar. En Byron encontrarás todas las comodidades de vivir en un pueblo, podrás ir caminando a todos los sitios o con bicicleta y encontrarás un ambiente mucho más relajado. Aún así no te faltará de nada ya que al ser un pueblo muy turístico encontrarás varios supermercados, tiendas con mucho estilo, restaurantes, cafeterías y bares de todo tipo donde podrás disfrutar de los mejores brunch de toda Australia. Si quieres vivir el auténtico sueño australiano, en Byron Bay lo encontrarás. Este pueblecito hippie y surfero tiene un estilo de vida muy diferente al resto del mundo. Encontrarás muy buenas vibras y muy buen ambiente. Aprenderás a surfear ya que es uno de los mejores lugares para aprender este deporte. Aquí la gente lleva un estilo de vida relajado y muy saludable y aparte del surf puedes practicar otros deportes como el yoga. Caminar descalzo por las calles, disfrutar de sus increíbles playas, hacer miles de planes al aire libre y estar en contacto constante con la naturaleza son algunas de las cosas que harás si eliges Byron Bay para vivir. Byron Bay se encuentra al norte del estado de Nueva Gales del Sur y al punto más este de toda Australia. Tiene buen clima durante la mayor parte del año con temperaturas suaves en invierno y calor en verano, aunque tiene una época de lluvias desde febrero hasta mayo más o menos. Está rodeado de naturaleza así que podrás hacer escapadas y excursiones, descubrir playas impresionantes, cascadas en medio de la selva y pueblos cercanos con mucho encanto. Además tienes cerca ciudades grandes como Gold Coast o Brisbane, incluso puedes hacer escapadas a otras ciudades como Sydney o Melbourne porque tiene varios aeropuertos cercanos que te permitirán viajar por toda Australia. En Byron podrás estudiar diferentes tipos de cursos, tanto de inglés general, cursos de preparación de inglés para exámenes oficiales o cursos vocacionales de formación profesional. Y si quieres ser profesor de yoga, también podrás estudiar en una de las mejores escuelas de yoga de Australia como Estela Ruibal, nuestra city leader en Byron Bay, que nos cuenta en este vídeo todo lo que debes saber antes de aterrizar en este pueblecito australiano. Byron es el pueblo más famoso de Australia y muy turístico, tanto para los australianos como internacionalmente, por lo que la mayoría de ofertas laborales giran en torno al turismo. Perfecto para los estudiantes internacionales que pueden combinar las horas de estudio con el trabajo. ¿Cómo nos cuentan los estudiantes a los que hemos entrevistado? Aquí te dejamos alguna de ellas y puedes encontrar más entrevistas en nuestro canal. Además, en Byron se realizan numerosos de eventos y festivales de música durante todo el año, así que trabajo no te faltará, aunque cada vez hay más gente que quiere vivir en el pueblo más bohemio de Australia. Si te he convencido con estas cinco razones para querer estudiar y vivir tu aventura en Byron Bay, contáctanos a través de nuestra página web y te ayudaremos con todo el proceso. Y si prefieres otra ciudad, te ayudaremos a elegir la que más te guste. También puedes escribirnos en los comentarios y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos. ¡Adiós!